Bueno, Víctor, muchas noticias he tenido yo esta mañana aquí, comenzando la mañana aquí en el programa. Pero también esto fue noticia, ¿no? El fallecimiento de O. J. Simpson. Y estaba leyendo un poco la información, o mejor dicho, toda la investigación, porque uno a veces como que se le olvida cuando empiezas a recordar de alguna manera lo que fue ese caso en particular, el caso en el cual estuvo involucrado por la muerte de su esposa. Y sí, él fue liberado, ¿no? De ese caso. Al final fue declarado no culpable de ese suceso. Sí, absolutamente. Eso se tornó un caso racial, político. Convencieron a la excelente defensa de O. J. Simpson. convenció al jurado de que no era culpable a pesar de todas las pruebas que lo incriminaban, como por ejemplo el guante con la sangre de las víctimas, sangre de las víctimas en la camioneta, sangre de las víctimas en las medias que encontraron en su casa, una camisa que la lanzó por la parte de atrás de su casa también. O sea, Víctor, al final, ok, la justicia declaró que Simpson no fue responsable de la muerte de estas dos personas. Estamos hablando de quién era su esposa y de, en teoría, un amigo de la familia, ¿no? Ron Goldman. Ron Goldman, que era, bueno, era un buen amigo de su esposa, Nicole Brown. Ahora, fue declarado, como te decía, no culpable, pero, digamos, no culpable ante la justicia, pero el público siempre vio a O. J. Simpson como el responsable de la muerte de su esposa. Bueno, las opiniones están absolutamente divididas y, de hecho, la ciudad de Los Ángeles vivió momentos tensos. Recuerda que en el ocho, diez años antes, menos de diez años antes, esta ciudad la quemaron por el asesinato de una persona de color. El tema racial aún está súper latente, aunque en California es uno de los lugares donde eso se ha atenuado bastante. Pero el tema racial en 1995 le ponía los pelos de punta a cualquiera. Y, de hecho, bueno, fiscales se retiraron de la vida profesional. La defensa de O. J. Simpson siempre resaltaba, por ejemplo, ahí lo teníamos. En esta, por ejemplo, en este video, besando su familia a su Brown Family, o sea, a su familia afroamericana. Este, siempre resaltaron que lo estaban acusando porque era afroamericano. Y, bueno, definitivamente lo que se confirmó con esto es que en algunos momentos, cuando tienes mucha suerte, el crimen perfecto sí existió en este caso. Por ejemplo, bueno, en este juicio, porque luego hubo un segundo juicio civil. Yo creo que al final, discúlpame, Víctor, que me interrumpa, al final, al final, allí funcionó muy bien la defensa, ¿no? Recuerdo incluso haber visto esta serie que realizó Ryan Murphy sobre la vida o sobre este caso en particular. Y, efectivamente, pues los abogados trabajaron de manera tan coordinada y súper bien que terminó justamente dándole la libertad a O. J. Simpson. Así es, Johnny Cochran y Robert Kardashian, el papá de Kim Kardashian y de las Kardashian más grandes, fueron los encargados de llevar esa defensa y sí, fue definitivamente un ejercicio de abogacía impresionante, pero donde también se dejó claro que hay muchísimos huecos en la justicia, que la Policía de Los Ángeles en ese momento también estaba involucrada en casos raciales, donde se sembraban pruebas y todavía se están descubriendo en el 2024 hechos de corrupción. Así que, bueno, tenemos mucho que aprender. Las ciudades, los países, los gobiernos tienen mucho que aprender de estos casos para que no vuelvan a repetirse, porque en realidad es absolutamente injusto, desolador, que una persona, por ser una celebridad, asesine y corte la vida de otras dos personas y no pague por eso. Sí. Bueno, pero al final, como bien comentas, la justicia, pues, le llegó de otra manera, porque el O. J. Simpson al final estuvo preso por otro motivo, pero que incluso lo sentenciaron a 30 años de cárcel, aunque no pagó los 30, pero lo sentenciaron a 30 años de cárcel. O sea, él tuvo un juicio civil después de este juicio y allí le exigieron que tenía que pagar una compensación de 30 millones de dólares que nunca pagó. Luego, en el 2007, él secuestró y asaltó a mano armada a un par de personas coleccionistas de artículos deportivos que supuestamente se habían robado artículos de él, sacó una pistola en Las Vegas y eso fue toda una conmoción. Lo llevaron a juicio y lo condenaron a 9 años de prisión. Lo condenaron a 30, pero le redujeron la pena a 9 años de prisión y pagó los 9 años de prisión. Y luego, pues, lo que conocemos y hemos visto varios videos en los que informó que tenía cáncer y que estaba bien, pero, bueno, evidentemente no estaba tan bien. Pero sí, como tú dices, la justicia divina al final, pero es injusto, absolutamente injusto que sea la justicia divina la que al final te haga pagar la... Claro, claro. Quiero decir que al final, pues, terminó pagando, aunque sea cárcel por otra razón, pero estuvo en la cárcel y, bueno, lamentablemente, pues, no pagó por lo que en teoría habría cometido. Ojo, nosotros no somos tampoco jueces como para decidir que el hombre realmente asesinó a su mujer, ¿no? Pero con ese montón de pruebas podemos ser... Es decir, no es que podamos ser los serios y vistos, sino que nosotros podemos hacer como el resto del público o como esa parte que decía, no, Ale, es culpable y no tiene nada que ver el color de tu piel. De hecho, el abogado era afroamericano, pero también había un fiscal afroamericano en contra, ¿sabes qué? Era el que lo estaba acusando. Bueno, entonces, bueno, es definitivo que sí podemos... Bueno, en mi caso, por lo menos, podemos tomar partida, sí. No, 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 yo también estoy de acuerdo contigo, o sea, efectivamente, yo sí creo que él fue responsable de ese asesinato, además que no había más nadie en la casa, ¿no? O sea, no había... Todo lo incriminaba, pero, claro, el trabajo muy astuto por parte de la defensa, pues, impidió que esto se hiciera, ¿no? Porque no había, digamos, como que dice, pruebas reales que tuviera, en este caso, la fiscalía para acusar a O.J. Simpson. Pero, bueno, al final, como ya comentábamos, terminó igual en la cárcel y, bueno, luego quedó en libertad y falleció, pues, víctima de un cáncer que, a ti, como he entendido, era un cáncer de próstata. Sí. Sí, ¿no? Cáncer de próstata que lo habían... Se lo habían informado en febrero del año pasado y en menos de un año... Bueno. ...acabó con él. Sí, al final, como tú dices, la justicia divina terminó tomando la decisión, ¿no? Ayer publiqué una nota en mi cuenta de Instagram, arrobaventurexoriginal, y yo coloqué en algún momento que paz descanse o que descanse en paz, y muchas personas me escribieron, no, no, que descanse en su baila. Bueno, yo no sé. Sí, bueno, está bien. Tú sabes, la gente también se deja llevar mucho por... Pero está bien, es bien que sería yo. Pero bueno, está bien, claro. Claro. Sí, sí, sí. Nos estás escribiendo, ¿qué dicen acá? ¿Fue culpable o inocente? No, todo el mundo... ¿Usted qué opina? Todo el mundo dice que es culpable. Todo el mundo dice que es culpable. No, pero de repente tenemos aquí unos seguidores de Oye y Cienfra que digan que son... que es inocente, veamos. Bueno, no creo, no sé, no leo. No es justicia divina. Alguien dice aquí, no es justicia divina. Dice que es culpable, culpable. No, no, yo no sé por qué pediste eso. Culpable, culpable, culpable. Culpable, culpable. Bueno, bueno, bueno. Mira, Isabel, ¿qué es el...? Dime. Dime, dime, dime. Que te va a comentar dos cosas. Que sea culpable o no, bueno, al final, como dice por aquí, no tuvo una buena vida. No, no, absolutamente. Al final lo paga, pero... Pero sería más interesante que lo pagara ahí, que los fiscales pudieran ganar cuando estaban haciendo su trabajo bien, acusando al asesino, ¿no? En este caso. Pero en 1989 hay testigos de que Nicole Brown había corrido fuera de su casa cuando la asesinó viviendo en Redwood. Redwood es una parte bien... donde vive, por ejemplo, LeBron James, Arnold Schwarzenegger, está muy cerca de Santa Mónica, en el área de Santa Mónica, pero hacia la montaña. Ahí vivía Marilyn Monroe, en el área de Redwood, un vecindario bien... bien exclusivo, cerca del área de Santa Mónica. Te puedes conectar con Beverly Hills también y con Bel Air, que están cerquita de ahí. En 1989, Nicole Brown había salido huyendo de él y un testigo que estuvo en el juicio decía que... Ella gritaba, me va a matar, me va a asesinar, he's gonna kill me. Eso lo pueden ver en YouTube. Hay varios... un programa de CNN llamado Inside, que muestra los pormenores del juicio. Dura como unos 40 minutos. De O.J. Simpson. Y allí tienen entrevistas con miembros del jurado y muestran bastante lo que sucedió en ese momento. Y como tú dices, bueno, he tratado de conectarme con ese instante más allá de lo que uno recuerda, ¿no? Sí. Entonces, en 1989, ahí está ese testimonio de una persona que presenció que ella salió huyendo de él porque él la golpeaba y en 1993 hay una llamada de ella al 911, al 911, diciendo que él la estaba golpeando y que la quería asesinar. En 1993, termina asesilándola al año siguiente, en 1994. Y bueno, con respecto a la evidencia poderense, bueno, el guante, camisa, medias con sangre, sangre de la camioneta. Pero bueno, como decíamos, esto... La defensa fue Robert Kardashian y Johnny Cochran fueron imbatibles. Exactamente. Bueno, Víctor, nada, vamos a seguir con otros temas que seguramente tienes por allí. Algunas otras noticias del mundo del espectáculo de esta semana. Cuéntame qué otra información tienes por allí. Bueno, el tráiler, publicamos el tráiler, parte del tráiler, en algunos segundos el tráiler de Joker 2 con Lady Gaga. No, 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 eso se ve súper bueno, ¿ah? Así es, ahí están bailando los dos, muy afrancesados. Pero se ve muy... No, pero esta película se ve que se las trae, Víctor, ¿no? Bueno, ya el amigo... Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix se ganó su Oscar como el Joker, pero ahora acompañado de Lady Gaga, esto se ve que viene con fuerza, ¿no? Eso va a ser una obra maestra, vamos a hacerle un seguimiento bien cercano. 4 de octubre seguramente va a haber nominación al Oscar de... Claro, eso la lanzan en octubre, porque se acerca, para que se acerque, pues, al tema de los... A las entregas de premios, pero es que, bueno, yo me imagino si Joaquín Phoenix, en su primera incursión como el Joker, se ganó su Oscar, pero además que tuvo la crítica totalmente a su favor, me imagino que ahora, con Lady Gaga, que hace las veces de Harley Quinn, bueno, debe ser también formidable. Ella ha venido creciendo muchísimo, incluso a nivel actoral, entonces yo me imagino que aquí debe ser un... Debería ser un excelente papel. ¡Ah! Seguro, se la va a comer. Esos dos son una dupla realmente explosiva. Recuerden que Joaquín Phoenix, bueno, es un súper actor que viene de una familia que ha sufrido muchísimo. Sus papás eran parte de una secta satánica, una secta sexual que estuvo en Venezuela cuando él tenía cinco años. Ellos vivieron en Venezuela cuando él era un niñito y, bueno, viene ese... Pero no sabía que era una secta satánica. Bueno, una secta sexual, sí, una secta de estas terribles, tipo... ¿Te acuerdas cuando Tradición Familia y Propiedad, esas sectas que estuvieron en Venezuela y estaban muy de moda en los Estados Unidos? Bueno, los papás pertenecían a una secta esta, si quieres, la próxima semana... No, 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 no recuerdo bien, pero tengo entendido que sí, que pertenecían, eran como misioneros, pero no sabía que era una secta como tal. Era una secta, una secta, sí, una secta sexual. ¿Sexual? Sí, al estilo hippie, donde todos podían interactuar sexualmente con todo, etcétera, etcétera. Viene de ese tipo de crianza con papás que pertenecían a ese tipo de movimientos. Luego su hermano muere sobredosis en el Viper Room aquí en Sunset Boulevard, en Los Ángeles, el bar de Johnny Depp. Y, bueno, viene de ese tipo bien sufrido. River Phoenix también se perfilaba como un actor, un actor súper potente, ¿no? Sí, sí. River Phoenix, el que hizo muy buenos papeles siendo aún bastante joven. Y, bueno, de repente... ¡Wow! Qué lamentable que se quitó la vida de la forma en que se la quitó, ¿no? Exactamente. Las drogas se los llevaron, por decirlo de alguna manera. Una sobredosis acabó con su vida. Y, bueno, es un tipo bien sufrido y deja en pantalla, cada vez que actúa, todo ese sufrimiento que ha tenido que vivir. En realidad es un artista bien particular. Y cuando lo vemos, cuando lo vemos en las entregas de premios o como él interactúa con los demás actores, nos damos cuenta que es realmente un tipo bien distinto y que por su historia ha sufrido muchísimo. Así que esa película la tienen que ver las 4 de octubre del estreno de la segunda parte del Joker. Ahí lo tienen con Lady Gaga, arroba del periódico original. Los que quieran ver algunos segundos del tráiler. Y los que quieran ver la película, conectarse con el Joker 1 o reconectarse con él. Está en Netflix, véanla. Y está en Netflix hasta el 30 de abril, creo. Es decir, le quedan como unos pocos días. Pueden verla allí en Netflix. Estuve viendo el documental Estudio 54 acerca de la discoteca a la que fuiste en Nueva York. Estudio... No, Carlos, ¿qué te pasa? No, yo no fui a esta discoteca. Era muy niño para eso, no, no, no. Era muy niño, ¿no? Bueno, hablan acerca de, bueno, cómo hicieron todo el marketing, cómo se conectaron con las celebridades, como siempre esa conexión con las celebridades les ayudó a que, bueno, fuera la discoteca en la que todo el mundo quería estar, por la que todo el mundo quería pasar. ¿Cómo se llama? Es un documental que está ¿dónde? En Netflix. ¿Se llama Estudio 54? Documental. Pero no es nuevo, ¿no? Porque yo creo haber visto un documental de Estudio 54. Hay muchos documentales de Estudio 54 y una película. Sí. Pero ese lo acabo de ver. De repente tiene algo de tiempo ahí en la plataforma. Pero yo lo acabo de escribir. Sí, bueno, no sé si tiene el mismo... Sí, creo que sí, ya estoy viendo. Si es el que está en Netflix, si es de 2018. Sí, yo lo vi, que sale toda la historia de los dueños, de los... Exacto, los dueños hablan y echando el cuento como lo hicieron. Sí, muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Y efectivamente, ahí además hubo de todo, ¿no? En esa discoteca, ¿no? ¿De todo, todo, todo? De todo, porque incluso recuerdo que encontraron un cuerpo, un cadáver, en uno de los ductos del aire acondicionado, ¿ah? Una cosa... Así mismo es. Bastante intrincada. Véanlo, de verdad que está muy, muy bien. Veanlo. Sí, en vez del viejo sexo, drogas y rock and roll, esto era sexo, drogas y música dance. Ah, sí, claro, porque el momento era disco music. Sí. Absolutamente. Sí, señor. Era la música del momento. No fui a Estudio 54, por Dios. Yo sí tengo muchos años, pero... No, es que me están dando bromas. No, no, yo, imagínate. Estudio 54 estaba en la cúspide y yo era un niño. Yo era un niño. Pero eso te pasa por estar mostrando cuando hiciste el reporte del primer... ¡Ajá! El primer... ¿Cómo se llama el primer...? El eclipse. El eclipse. El eclipse. Sí, sí, sí. El eclipse. Oye, vale. Yo te vi ahí reportando y dije... Este hombre fue el que reportó la llegada del cometa Halley y lo tenemos aquí. La gente muerta la risa. Ay, no, me vuelvo a llevar la risa con tus comentarios. Bueno, sí. Está bien, está bien. Bueno, pana, tengo unos cuantos años ya trabajando en esto. Así que... Claro. Me tocaron muchos eventos. Muchos eventos. Transmitidos. Muchos eventos importantes que pasan cada 150 años. Y tú estás ahí... Pero ya va, espérate. Este es Dorian Gray. ¿Cómo se llama ese cirujano plástico? No, sí. Y cójala, nada, 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 nada. Tú sabes que eso... Bueno, hermano, pasa en los años, es verdad. Pasa en los años y, bueno, uno no se da cuenta. Pero si eso fue hace... Eso fue en el año, ¿qué? Ya 98, 26 años atrás. Yo tenía 15. ¿15 años? ¿En serio? Es más, te tocó reportar la intentona golpista con bomba y todo en el CCCT y ahora te tocó reportar cuando la revolución se come a sus miembros, a sus hijos. Oh, my God. Ahí te he visto reportando, mostrando información acerca de eso. Es decir, son hechos políticos, cosas que ocurren. Sí, señor. Y ahí está Sergio Noveli. Bueno, hermano. Vamos, claro que sí. Intentamos, intentamos seguir presentes y activos, que es lo importante, ¿no? Los abogados de Brad Pitt han dicho, como todos sabemos, y esto lo hemos hablado aquí en varias oportunidades, seguramente la próxima semana también tendremos más información porque Angelina Jolie, sus abogados también responderán, han dicho, han negado todas las acusaciones acerca de golpizas, empujones, pisotones y todo lo que ha dicho Angelina Jolie a lo que estuvo sometida desde el 2008 cuando compraron el castillo en Francia. se casaron en 2014, allá en el, en el, en el, en el, los abogados han dicho que no, para nada, que no la golpeó, que nunca la ha golpeado y que el FBI cuando investigó el incidente del JET, que fue en 2016, cuando se dice que estuvo golpeándola en el JET, el FBI investigó y dijo que no había por qué, o sea, que no había ningún motivo para presentar cargos en contra del señor Pitt. Y por eso, pues, la defensa está diciendo que Jolie está insistiendo para seguir teniendo problemas. Ya que tocaste este tema de Brad Pitt y Angelina Jolie, oye, pero yo he visto, ojo, yo no, no conozco tanto como tú conoces de ese tema, pero lo que he leído es que los hijos como que no quieren mucho a su papá, ¿no? Eso es lo que hace. Sí, ¿no? Por lo menos los hijos adoptados. Parece que es como que siempre fue como muy fuerte con, con ellos, ¿no? Bueno, recuerda que el tema de estas estrellas de Hollywood y todo eso, es que nosotros los vemos, bueno, nosotros vemos como actúan. Lo que estoy contando es, hace un momento de Joaquin Phillips, pero son personas que tienen problemas graves. Ya sabemos el caso de Will Smith, que le metió un cachetón delante de todo el planeta a Chris Rock. Pero en el caso de Brad Pitt, que uno lo ve ahí todo galán y todo interesante, ¿verdad? Cualquiera de las chicas que nos siguen, les encantaría ser pareja de Brad Pitt seguramente, o a muchas de ellas. Pero cuando eres alcohólico, cuando confiesas que has tenido problemas de alcoholismo graves, como en el caso de Brad Pitt, nosotros sabemos cómo se comportan los alcohólicos cuando los hemos visto, ¿sabes? Entonces, es problemático, es complicado compartir tu vida con alguien que pierde absolutamente el control cuando tiene contacto con drogas o con alcohol. Y eso le tocó a Angelina Jolie. No dudo, no dudo que por tratarse de una actriz, ella haya exagerado. No lo dudo, pero hay que tratar de entender a la pareja de alguien que es alcohólico, ¿sabes? O a los hijos. ¿Qué no habrá pasado ahí? Sí. Ahora va de seriándome. Sí, sí. Seriándome, porque usted es una persona muy seria. No, 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 está bien, ¿no? La verdad es que, bueno, sí, efectivamente. Ahora, pero el punto está ahorita en que hay una averiguación abierta, entiendo, ¿no? Sí, no, claro, ella tiene una demanda, ¿recuerda que ella tiene una demanda de divorcio? Él ya se, supuestamente, bueno, leíamos en titulares y en noticias la semana pasada que le había, ya había abortado, seguir luchando por la patria potestad de los hijos. ¿Pero los hijos no lo quieren? ¿Para qué? Están defendiéndolo, exactamente. Bueno, no le conviene a su carrera tampoco seguir luchando con ella. Pero recuerda que tienen dos que son de ellos y es difícil también la separación de los hijos para él. Mira, Víctor, vamos a ir cerrando. Vamos a ir cerrando, Víctor. Cerremos. No sé si tienes alguna recomendación para esta semana que quizás de pronto, pues, no pueda, no sé, la gente quiera escuchar. Siempre me gusta. Te pregunto por el caso de William Levy. La verdad es que no tengo ni idea. Yo vi algo en las redes que parece que llamó en 911, algo de eso. No tengo ni idea de ese caso. Discúlpenme. William Levy llamó al 911. Yo, la verdad... Porque parece que tuvo un problema con la mamá de la hija, algo así. Pero no me detuve porque no le presté atención, la verdad. William Levy, yo lo entrevisté hace unos años. ¿Qué amaron? Bueno, como unos seis años. No me da culpa, perdón. Tú hablas de mí. Tú hablas de mí, pero entonces tú... No, que yo entrevisté a no sé quién, a no sé quién. O sea, tú también has entrevistado a Medio Mundo el espectáculo, hermano. Por cierto, a Angelina Jolie la entrevisté. ¿Deviste? ¿A Brat? No. No he entrevistado nunca a Brat ni a George Clooney. Pero a Angelina Jolie sí. William Levy lo entrevisté y me dijo... Mi carrera comenzó en Benevisión, en realidad. Así que estoy súper agradecido a Venezuela. Bueno, quiero mucho a los venezolanos, me han brindado muchísimo apoyo, mucho cariño. El tema con William Levy, que no me voy a profundizar demasiado porque no... No lo conoces. Ajá. No lo conozco así. Es que su esposa acaba de declarar que ya no están juntos. Y lo que se dice es que él está saliendo con la protagonista de la serie en la que está participando. Y entonces con un tema allí de... ¿Sabes? Un lío de... Ok. Sustitución... Vamos a decirle sustitución de pareja. Ok. Es lo que pareciera. Ok. Pero hasta ahí lo vamos a dejar. Ok. Ya sabemos que sabemos que estamos un poquito, pero no tanto. Ok. Ok. Está bien. Por respecto a lo que tenemos que ver. Ajá. Lo que tenemos que ver es el documental de Cervantes y Florentino, por favor. Viene la película. Después de Muchachos Solitarios, la exitosísima Muchachos Solitarios, después de la gira en tu cuarto World Tour, que tuvo 50... Bueno, fueron 54 ciudades, 45 soldados en todo el mundo. O sea, estuvieron tocando hasta en... Donde te imaginen, Australia. Pasaron por Estados Unidos, estuvieron en toda Latinoamérica, cerraron el estadio universitario. Cosa que nos llena de orgullo. Cervantes y Florentino están lanzando un documental. LosPrimera.com Tienen toda la información, pueden entrar allí. Tienen un documental exclusivo, una producción de la casa, una producción de OPJR Productions, Oswaldo Ponte, que es su manager. Y, bueno, ahí tienen la promoción en Cervantes y Florentino en Instagram, o sea, en sus redes sociales. Están todas las promos, están los testimonios de los muchachos, testimonios de Oswaldo, también hablando acerca de esta película, este documental que va a dar muchísimo de qué hablar. Se estrena el 21 de abril, pero ustedes pueden entrar a la página web LosPrimera.com para que vean allí los trailers y se enteren de más detalles acerca de este documental, que va a ser un peliculón. Bueno, aquí la gente está... Bueno, los comentarios son demasiado cómicos. Hay de todo, hay de todo. Hay de todo, hasta las granjas de bots. Las granjas de bots también están participando. ¿Quiénes? Las granjas de bots. ¿Recuerda que tenemos granjas de bots en cualquier cuenta? Cuando usted haga comentario negativo, son granjas de bots. No, ya va, perdóname. Aquí no hay bots. Aquí está todo el mundo diciendo... Hay unos que dicen, me encantan Cervantes y Florentino. Otros dicen, no, que no, que no. Te voy a explicar, te voy a explicar. Hay caritas. ¿Ah? Perdón, perdón que te interrumpa. Los que hablan mal de mí son bots. Quiero que lo sé. Ah, los que hablan mal de ti. No, estoy hablando de... De lo que dicen de... De lo que dicen de Cervantes y Florentino. Pero bueno, nada, ya el que quiera... Bueno, él, a ver, óigame bien. Víctor está haciendo esta sugerencia. No, no, no. Yo estoy recomendando ampliamente el documental. Ah, bueno, tú recomiendas. Si no le gusta, ese no es problema mío, señor. Un momentico, párenlo ahí. Ajá, otra cosa. Vamos a cambiar de tema. Miren, ¿dónde están los amantes de Cervantes y Florentino? ¿Dónde están las fans enamoradas? Aquí hay más de una, hay más de una. Mira, ahí dicen, no soy bot, no soy bot. Dicen por ahí. Ajá. Dime entonces, vamos a concluir. ¿A concluir? Bueno, señores, para concluir, entonces rápidamente vamos a hablar así como cuando estaba en la radio. Ay, qué época tan hermosa. Tú no vas a la radio, ¿sabes? Claro, claro, la radio es normal. No es un amor diferente a la televisión, diferente a todos los demás. Sí. ¿Verdad que es un amor distinto? Es como un amor así como mi primer amor. Primer amor. No, totalmente distinto. La radio, la radio, la radio, cuando yo experimenté la radio por primera vez, sí, era como eso. Porque era más cercana, ¿no?, que la televisión. Claro, hoy día estos medios digitales nos hacen todavía más cercanos, pero cuando no... La radio es tan cercana como los medios digitales. Era tan cercana. Ahora, es decir, oye, qué buena analogía. Qué buena analogía porque, claro, esto es demasiado cercano. Estamos viendo los mensajes en vivo, estamos hablando con la gente. En la radio hablábamos con la gente sin sentir, solamente eran las llamadas cuando no existían todas estas redes sociales y estas plataformas tan poderosas. Bueno, imagínate, yo venía a hacer cobertura a Los Ángeles en el 2000 y era imposible hacer esto en vivo. Imposible. O sea, tenía que tener un súper equipazo, un canal, pues. Y además grande. Ningún canal podía hacerlo que no fuera el diferido. Entonces, pero la radio permitía esa conexión con el público increíble. Así que, oye, yo no sé, lo recordé de repente. Y hace falta, hace falta sobre todo la conexión musical, porque me parece que los podcasts que son tan hablados hacen que uno extrañe esa compañía que tú nos brindas. Por ejemplo, cuando haces tu sección musical, que es hermosísima, te conecta con los éxitos, te conecta con la música. O sea, hace falta esa conexión con la música en este momento. Y guau, eso no... ¿Sabes qué? No se puede hacer este tipo de... No se pueden transmitir, colocar canciones completas o... Tiene que estar como que bien manejado para poder hacerlo. Pero sí, la radio, la radio para mí fue, yo digo, que uno de los momentos más ricos que tuve durante toda mi experiencia como comunicador en Venezuela. Yo tuve, además, yo tuve en mi caso particular 25, 26 años trabajando y al lado de una persona siempre, o sea, con Malvita, con mi Alba Cecilia querida. Siempre estuvimos juntos durante todo este tiempo en radio. Y fue, de verdad, algo inigualable, ¿no? Un momento lo máximo, de verdad. Y además que acompañábamos a la gente en el carro. O sea, bueno, tú también. Tú también formaste... Bueno, a ver, tú eres... Y también formaste parte de la historia de la radio, Víctor. Sí, nosotros, yo, me tocó inaugurar 89X y luego Planeta. Exacto. De ahí viene tu X, ¿no? Sí, el Víctor X viene de cuando estaba en 89, cuando inauguramos 89X. Y justo antes de inaugurar, John Fabio Armuda es culpable de eso. ¿Por qué no te seguiste llamando Víctor Moreno? Después de eso. No, ya, después no había vuelto a entrar. Aunque te fueras para... Eso lo intenté para Colombia. Aunque te pongas en otra emisora que no tuviera la X, no importaba. Bueno, tuve 20 años trabajando en Planeta. Y hubo... Por eso, o sea, a John Fabio no le importó... A John Fabio no le importó que te siguieras llamando X. No, no, habíamos ido de 89X ya. Federico Pacheco sí le importó por un tiempo, pero después ya le iba a importar. Claro. Es tu apellido. Sí, claro. O sea, luego que eso se convirtió en una marca personal, o en una marca en aquel momento, ya no había vuelta atrás. Lo intenté hacer y la gente ya era un nickname, un sobrenome, una marca. Pero bueno, ahí, para cerrar esa confesión de amor por la radio, Selena Gómez confirma película con Soy Saldaña. Soy Saldaña, como saben, es Gamora en Guardianes de la Galaxia. Se estrena en mayo en Cannes. Se va a llamar Emilia Pérez. La película iba a ser acerca de un thriller musical, acerca de un líder de un cartel mexicano que cambia su sexo, cambia de sexo. Edgar Ramírez forma parte del casting. Adriana Paz forma parte del casting. Bueno, esto va a estar bueno y va a ser, bueno, es un tema muy actual. Cambia de sexo para tratar de huir de las autoridades. Guau, guau. ¿Pero se llama? Se llama Emilia Pérez. ¿La película se llama así? Se llama Emilia Pérez y va a estar participando por El León de Oro y se va a estrenar en Cannes en mayo. Ok. Vamos a estar hablando mucho acerca de esa película, estén bien pendientes. Y allí, bueno, vamos a escuchar muchas opiniones acerca de son mujeres, no son mujeres los trans y todo el tema. De hecho, hay toda una pelea con respecto a J.K. Rowling. Pero ya continuaremos con ese tema la próxima semana y hablaremos de eso. ¿Por qué J.K. Rowling no defiende las operaciones en niños, en jóvenes? ¿Por qué estamos en la pelea con Daniel Radcliffe y con Emma Watson? Porque ellos sí. Y lo otro que les quería decir con respecto a lo que me estabas preguntando es, Godzilla y Kong está en cines. Arthur, Una aventura sin límites, está en cines. La película protagonizada por Mark Wahlberg. La primera profecía, The First Omen, está en cines. Ya sabemos que es serio, es serio cómico porque la semana pasada decían, no, 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 a mí no me da miedo, porque a mí yo le escribí. A mí no me da miedo oír esas películas. Y luego contó, no, tú sabes que yo fui a ver... No, yo no dije que no me daba miedo. Dijiste, dijiste, está grabado. Que no me gustan esas películas. Dijiste que no te daba miedo porque te preguntaron que si eras cobarde o algo así la semana pasada. No me da miedo, es que no me gustan las películas. No me gustan. Después contaste que no habías podido dormir, inmediatamente contaste que no habías podido dormir cuando viste El Exorcista. Es verdad, es verdad. Ah, rolo de vivo. Huffo Panta 4 está en cartelera, ya sabes, la última profecía, perdón, The First, la primera profecía. Esa es la película que va a invitar a ver a serio, ¿ok? Ok. Empecé a ver Replay, que me la están recomendando por aquí. Empecé a ver Replay. Bueno, estoy tratando de entenderla, ¿no? Tratando de entenderla. Anoche tuve que interrumpirla porque me llegó la noticia de lo de Chile, etc. Y entonces dije, bueno, nada, luego la veré con calma. Pero Replay. Empecé a ver también... Tengo varias series que tuve que dejar a la mitad porque yo tengo un problema. Mi pana, Víctor. ¿Cuál? A Patti no le gustan algunas series cuando son un poco violentas. ¿Cuando son violentas? Entonces yo empiezo a ver una serie y si a ella no le gusta, dice, no, 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 no. Pero ya voy como por el tercer capítulo. Entonces a ella en el tercer capítulo le dice que no le gusta. Hay que cambiar la serie. O sea, no puede ver la película Monkey Man. No, oye, me quedo picado. Me quedo picado y entonces yo digo, bueno, o sea, tengo que terminar de verla. Entonces digo así, Gentleman, que me parece que está muy buena. Me parece una serie muy divertida. Es una tragicomedia de Guy Ritchie. Está en Netflix. Me gusta. O sea, pero tuve que dejarlo por la mitad porque Patti dijo que no quería seguirla viendo. Comencé a ver The Regime con Kate Winslet. A Patti no le gustó porque no entendía nada. Entonces tuve que dejarlo por la mitad. Así que ahí voy con varias series que las tengo por la mitad y ver en qué momento las termino de ver. Recuerden que en Apple está Sugar con Colin Farrell. Dije la semana pasada que la iba a ver y no pude ni siquiera un segundo de Sugar, pero tenemos que verla. Y Jennifer es todo lo contrario. Jennifer le gusta la acción y las películas de teléfono. Ah, ok. Ella es de The New Omen. Ajá. Exacto. The First Omen. The First Omen, perdón. Es que me confundí con The New Look, que esa sí le gustó a Patti, entonces esa sí la vimos juntos. Está buena, está muy buena. Está en Apple TV, The New Look, que es la vida de Christian Dior. Pero está bien, está buena, muy bien. Está muy interesante, muy interesante. Christian Dior y de la francesa Coco Chanel. Coco Chanel. En la época de la Segunda Guerra Mundial. Muy, muy buena esa serie. Muy interesante. Bueno, nos vamos, mi querido Víctor. Gracias, como siempre. Bendiciones, abrazos. Amén. Que la pasen bien. Y recuerden, el domingo, las doñas del cafetal a través de Simple Plus. Si es que las doñas, ya me acordé de que... Fuerte abrazo, mi pana Víctor. Gracias. Bye. Chao.